Defensores de derechos humanos catalogan como una bofetada al gremio periodístico la eliminación de los artículos 28 y 153 del nuevo código penal que deja exentos de responsabilidad penal a los dueños de los medios de comunicación y deja con toda la responsabilidad a los comunicadores. Primero solidarizarme con los obreros del periodismo nacional, creo que ayer recibieron una bofetada no del soberano sino de los indolentes diputados del Congreso Nacional de la República, creo que aquí los obreros del periodismo siguen siendo tratados como se les ha podido tratar. Y la otra situación, los militares saliendo en caballito de batalla, en caballito blanco, porque creemos que no penalizar las acciones de lesa humanidad sigue alientando a la impunidad en este país. Como activista de derechos humanos, condeno las dos actitudes, porque primero nosotros como CODE dijimos, todas las acciones en contra del gremio periodístico la libertad de prensa deben de ser derrimidas al fuero civil y no al fuero penal.